Tu Gobernación, informa. El Gobernador Rubén Costas inauguró el Centro de Operaciones del Área Protegida Tucabaca, consistente en una infraestructura completamente equipada con equipos de comunicación, computación, herramientas de trabajo, además de la dotación de una camioneta y cuatro cuadratracks para las tareas de 25 guardaparques santiagueños, que serán los encargados de preservar esta área protegida. Yo estoy muy contento de que esta vez podamos inaugurar este centro, dando algunas comodidades para nuestro guardaparque. Estamos ahora en un centro de operaciones que vamos a inaugurar, que tiene cabida para 20 camas, para todos los guardaparques. Vamos a entregar este vehículo cero kilómetros, una camioneta para servicio del director y el cuerpo de guardaparques. Se están entregando cuatro motos cuadratracks. Pero además, Rubén Costas hizo el anuncio de la asignación de 250 mil bolivianos para la refacción del Templo Jesuítico de Santiago de Chiquitos. De nuestro patrimonio, y ahí ya en nuestro presupuesto, 250 mil bolivianos para la restauración del Templo. Gracias a la decidida y férrea lucha de nuestras autoridades del municipio y del pueblo que se paró y los logros obtenidos es por este pueblo de Santiago, por la gente que trabaja y un apoyo decidido de nuestro gobernador y de nuestro secretario de Medio Ambiente. Tu gobernación, informe.